Retet Online desafío diario en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar Reventar el botón de like, comenzamos Primer desafío, autorretratos hechos, 0 de 1 Aquí abriremos dial de objetos, buscaremos nuestra cámara de fotos Le daremos a R3 autorretrato y simplemente hacernos un autorretrato Siguiente desafío, baja sin apuntar en enfrentamientos, 0 de 1 Aquí os recomiendo utilizar la escopeta, cualquier tipo de escopeta Abriremos cruceta izquierda, menú rápido y jugaremos series de tiroteo o series de conquista Deberemos de empezar esta serie desde el lobby para que cuente el desafío Simplemente matar sin apuntar Siguiente desafío, cuervos grandes occidentales desplumados, 0 de 3 En pantalla ubicación de respawn del cuervo grande occidental Este ave crece por todo el mapa de Red Dead Online Y simplemente deberemos de matar y desplumar a 3 cuervos occidentales grandes Siguiente desafío, estilo de ropa actualizado Aquí simplemente visitaremos cualquier comerciante con armario o sastre Y cambiaremos el estilo de nuestro atuendo También podemos cambiar los atuendos desde nuestro caballo, si lo tenemos guardado Siguiente desafío, frambuesas recogidas En pantalla ubicación de la frambuesa Simplemente recoger 5 unidades de frambuesa Siguiente desafío Misiones de Saint Mangir completadas, 0 de 1 En pantalla ubicación de la misión de Saint Mangir en la zona de Blackwater Simplemente iniciarla y terminarla Siguiente desafío Máscaras puestas, 0 de 1 En pantalla ubicación de sastre día y tiendas de comerciante con armarios Simplemente no meteremos en alguno de ellos Nos iremos a la parte de máscaras Y cambiaremos cualquier tipo de máscara que tengamos adquirida Las máscaras se compran en Madame Nazar Simplemente cambiar el estilo de nuestra máscara Y desafío completado Desafío diario completado Reventar el botón de like Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Forge!